A siete días de iniciar la Semana Santa, las reservaciones de hospedajes de algunas zonas turísticas del Pacífico Sur están casi completas. Esto da buenas expectativas a una parte de este sector, que para la Semana Mayor de 2020 tuvo fuertes pérdidas, señala la Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística. San Juan del Sur, Tola, algo en Granada, algo en la isla de Ometepe. Tenemos algunas reservas en Occidente, pero no como el Pacífico Sur definitivamente, y en el norte de Nicaragua. Debo decirte que el turismo nacional nos está respondiendo, este fin de semana nos sirvió para medir y vimos que la gente va a Pacífico Sur. El clima parece que nos está ayudando, la gente está volcándose más a Sol y Playa. Sin embargo, hemos tenido destinos turísticos en el norte, por Matagalpa, Selva Negra, estuvo más de mil turistas nacionales y algunos extranjeros. Para mejorar la ocupación hotelera, los diferentes sitios han tratado de mejorar su oferta para la Semana Mayor. Esto debido a que necesitan lograr una recuperación luego de las bajas que han registrado. Bajaron bastante las tarifas de alojamiento, no solo incluyendo desayuno, sino que a veces con paquete incluido, aunque el turista, incluyendo el nacional, pero sobre todo el extranjero y el regional, solo prefiere alojamiento y desayuno. No prefieren almorzar en la playa, prefieren cenar ahí, por las fiestas que hacen. San Juan del Sur tiene una serie de actividades que va a realizar de tal manera que vos sabés cómo se pone San Juan del Sur. En el caso de Río San Juan, la ocupación hotelera que se esperaba no es la que se está reportando actualmente, lo que preocupa al sector turismo de esta zona. Según Torres, esta situación se da porque es poca la visita de las personas que provienen de Costa Rica y por la cancelación de vuelos de la costeña a esa zona. Melisa A. Ilera, CDNN23. ¡Gracias!